Esta viña marinera va de mi tierra asturiana donde las olas del mar te despiertan de mañana tiene magia y tiene encanto tiene un flujo y alegría tiene margen chico en el puerto apunta ahí donde te eres y por la calle corrida es el tricón de la héroe que tanto adoro es el tricón del sueño que es un tesoro no te olvidaré nunca, nunca, nunca es el tricón del sueño que es un tesoro lleno de grandes cantores de San Lorenzo el dúo dinámico mira Paquimelani tú no canta Rubén es el tricón del sueño que es un tesoro lo llevaré muy dentro de mis cestañas no te olvidaré nunca, nunca, nunca es el tricón del sueño que es el tricón del sueño que es un tesoro lo llevaré muy dentro de mis cestañas no te olvidaré nunca, 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 nunca dame pena de escucharla bien coño, bien Tere llora ahora que lo llevas pa, ¿cómo se llama? pa Bruselas pa Bruselas